El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que visitará Parkland, Florida, el escenario de la masacre ocurrida la víspera que terminó con 17 muertos. En un pronunciamiento a la nación, el mandatario evitó hacer cualquier referencia a la legislación sobre el acceso a armas de fuego. En cambio, enfocó su discurso a hablar sobre la salud mental. Estamos comprometidos en trabajar con líderes estatales y locales para ayudar a hacer que nuestras escuelas sean seguras y enfrentar el difícil asunto de la salud mental. En un mensaje que había publicado en Twitter, el presidente ya había atribuido la matanza a un problema mental del atacante y la relacionó a la falta de vigilancia en esos casos. Trump adelantó que se reunirá con gobernadores y fiscales para tornar seguras las escuelas estadounidenses.